Coca-Cola 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 Es el símbolo perfecto del amor Una vez fui arrestado Porque estaba acusado De matar a mi papito De clavarle un cuchillito Pero el juez me perdonó Porque mi juicio probó Que fue en propia defensa Y demostré mi inocencia Soy culpable, ya lo sé Mas no merezco gallola Lo maté porque papá Me negó una Coca-Cola Coca-Cola refresca mejor Coca-Cola elimina el dolor Coca-Cola querida señora Es el símbolo perfecto del amor Las mujeres me espantaban Las mujeres me espantaban Me estrenían y aterraban Y a pesar de las sesiones La cosa no mejoraba Y crecían las tensiones Pero no las soluciones No es verdad que esté tan mal Yo no soy homosexual Pero un día me asumí Y la verdad vino sola Soy pero ya no me importa Porque tomo Coca-Cola Coca-Cola refresca mejor Coca-Cola elimina el dolor Coca-Cola querida señora Es el símbolo perfecto del amor Ahora refresco mejor Soy un buen consumidor Yo no arreglo mis problemas Pero les doy buen sabor Coca-Cola deja montones Y burbujas en color Soy feliz, soy el grandito Soy el nuevo prototipo Si quiere vivir mejor Haga correr esta bola La generación de Pepsi Y el mundo de Coca-Cola Coca-Cola refresca mejor Coca-Cola elimina el dolor Coca-Cola querida señora Es el símbolo perfecto del amor